Vamos a Cartagena Acelere Jesús, acelere Vamos al manurio, una vuelta, una curva Y Luisa también está mandando motocale para Luisa Eso, maneje para el... ¿Para dónde van muchachos? ¿Para dónde van? ¿Se va para dónde? Cartagena, muy bien Jesús, diga pues acá así Acá, acá Bueno, despídase ya, despídase ya el canal Chao, chao, bueno Diga chao a Luisa Todos tres, todos tres Chao Listo